Paella sin duda Los diarios de Anahimi, que son cinco Paquitas alas Fumar en la cama, bueno, o ganarlo, es que me ha venido como ocio, perdón, perdón El acantilado de una cala de Palma de Mallorca El acantilado de una cala de Palma de Mallorca Cádiz, Zahora El Mediterráneo La esperanza, que es mío, que estamos grabando aquí Y que es maravilloso y se come súper bien Y además es verdad, si fuera mío pero no se comiera bien No diría nada porque me daría vergüenza Ninguno Bajar unas escaleras que daban directamente a una piscina entre muchos pinos Y yo me clavaba en las chanclas las hojas de pino Pero aún así era maravilloso Vender abrigos de piel a los extranjeros en Palma de Mallorca Hotel California Eso es muy clásica, ¿no?